Y la presidenta está ahí, la presidenta los saluda, es la actual presidenta en ejercicio, saluda a la profesión de la Virgen y ahí está, ahí la ven. Están viendo el momento en que se persina, saluda a la gente, es el primer momento en que podemos ver a la presidenta recibiendo un saludo popular, un saludo de la gente que le ha venido, le está entregando unas flores, unas flores blancas con rosado, ahí está la presidenta Dina, la mandataria de Perú, estamos acercando entonces, estamos viendo el momento mismo, miren, ahí está, ahí la están viendo conversando con las personas, saludándola, le entrego un sirio, le está entregando un sirio en este momento a las personas en la profesión, conversan, saludan, están viendo que me retiro un poquito al cordón de seguridad, pero mira, le dicen, dale la mano, dale la mano. Es muy significativo, es muy significativo me imagino para ustedes este momento, ¿no? La procesión de la Virgen Inmaculada, la están viendo, y el primer saludo, el 8 de diciembre, por supuesto. Mira, ahí está la presidenta. La presidenta, entonces, estoy aquí atrás, viendo y siendo testigo de lo que conversan, les cuento que le dicen, le dicen que tenga fe, le dicen que es muy importante esta procesión, esta ceremonia, y mira, ahí está, le pidiendo otra foto, le pidiendo otra foto, y ahí quiere tocar a la Virgen, miren. Ahí estamos viendo el momento, el que está tocando a la Virgen. Te vemos también en la transmisión de la televisión peruana, estamos viendo imágenes de tu celular, pero te alcanzas a ver en la imagen oficial, Mónica, reporteando muy de cerca, es la imagen del momento, casi la noticia del momento, la conexión, el primer encuentro, podríamos decir, de Dina Baluarte, con la ciudadanía, manteniendo esta tradición, manteniendo esta procesión de la fecha, pese a todo lo que se ha vivido durante las últimas horas, Mónica.